Porque sinceramente a nadie es igual Hoy aprendí Que no es lo mismo amar que estar enamorado de ti en corazón Estuvo aquí Cuando fue que se volvió lo vi I gotta let you go true, gotta let you go true Merecemos ser felices I gotta let you go I gotta let you go true Merecemos ser felices Pero la felicidad no es aquí Nunca lo fue Y al parecer que todo estuvo fue ayer Pero hoy es otro día La pena que tu tren se fue por otra vía Querida, porque sinceramente a nadie es igual Hoy aprendí Que no es lo mismo amar que estar enamorado de ti en corazón Estuvo aquí Cuando fue que se fue llenando Pero ahora es todo para la vida Rápido ��면